Si señor, yo soy damas, no soy hijo del licenciado de Culiacán Y mi gente siempre ha tenido el respaldo, yo estoy porque me pusieron Les agradezco ese gesto, yo vivo pa' la gerencia y a mi padrino respeto Favor con favor se paga y lo he venido aplicando Con buenas amistades siempre lo ha comprobado Es un hombre de palabra y de la familia un hermano Me refiero al 1-5 mientras la pistola encinto Y a mi me gusta la fiesta, hacia la presa de Culiacán Aguadalajara y jalar la banda, aguacelar mi empresa paga Y que a mi gente no le falte nada Si me acompañan los plebes asegurados Hoy siempre vienen bien ensillados En las calles arden, yo estoy alerta Y para mi gente, mini licenciado Me miran apresurado, voy rumbo para el dorado Y tengo algunos pendientes, pues estoy muy enamorado Se tratar a las mujeres, me gusta ser respetado Disfrutar de sus encantos, bien los recuerdo en el rancho Apa señor licenciado, mi fiel amigo adorado Estoy muy agradecido, porque me ha echado la mano Hasta ir a toda su gente, aquí los tengo presentes Lo mismo con Culiacán, donde se sabe tratar Y a mi me gusta la fiesta, hacia la presa de Culiacán Aguadalajara y jalar la banda, aguacelar mi empresa paga Y que a mi gente no le falte nada Si me acompañan los plebes asegurados Hoy siempre vienen bien ensillados En las calles arden, yo estoy alerta Y para mi gente, mini licenciado Y para mi gente, mini licenciado